Música Hola como estan? Bienvenidos a otra receta mas. Hoy vamos a preparar cocinitas al azar. Los dos ingredientes son 3 manujos de perejil 3 papas Aceite de oliva Chile piquín en polvo Pimienta 2 tazas de vino tinto 3 kilos de sal de grano Harina Y 2 claras de huevo Y nuestro ingrediente principal Una costilla o un costilla copia Ponemos nuestro horno a 200 grados En un bol grande vaciamos la sal de grano Todo esto Vaciamos la harina Poco a poco Y vamos mezclando Vaciamos el vino tinto Y por ultimo las claras Vamos a hacer... Todo lo vamos a mezclar muy bien Porque vamos a hacer como una masita Así debe de quedar la consistencia de la masa Queda muy pegajosa Para que no le sorprendan Otra cosa Como mi costilla es grande Yo necesite 5 tazas de vino tinto Pero lo normal son 2 Vamos a necesitar una charola grande Y papel aluminio La vamos a cubrir con papel aluminio Vamos a poner nuestra masa Pero vamos a hacer una cama Una cama que no sea muy gruesa Hasta formar el triángulo de la charola Ya que tengamos nuestra cama De la masa que preparamos Ahora vamos a poner una cama de perejil Todo a lo largo Bastante perejil Que esto nos va a ayudar A proteger nuestra casa Tenemos nuestra cama de perejil Ahora si vamos por nuestro costillar Ya que tenemos nuestro costillar De vuelta vamos a hacer otra A cubrirlo con perejil Muy bien protegido Una vez cubierto con perejil Ahora sigue de vuelta Lo cubrimos con la masa Bien cubierto Vamos a hacer como una especie de cajón Tiene que quedar bien cubierto Como esto se hace duro Porque es sal de grano Tenemos que cortarle unas cortaditas Para que lo puedan levantar Pero en este caso el mío Como el perejil sale Eso le va a ayudar a levantar Llevamos al horno A 180 grados por 2 horas Ahora es muy caliente Le ponemos aceite Ahora vamos a hacer nuestra guartición Que son las papas Un aparato especial para rallar papas Vamos a rallar nuestra papa Porque queremos que nos quede así de delgada Y así sucesivamente Hasta que terminemos nuestra Con nuestra cacerola y el aceite muy caliente Paseamos o agregamos nuestras papas Este es el término de las papitas La forma, no el término, lo delgadito que quiero Nuestras papitas para que vayan absorbiendo toda la grasa El papel a sorrer Vamos poniendo poquita sal Para que empiece a agarrar Porque tienen aceite Chile piquín Y poquita pimienta Y empezamos a mezclar Para que agarre todo Ya pasaron las 2 horas En este caso lo dejé 3 horas Porque estaba muy grande el corte Y miren Para que chequen que duro esta Queda muy sólido Ahora vamos a levantarlo Como queda muy sólido Como les había comentado Que queda muy sólido A mi me ayudó Que el perejil sobresaliera Y ya no hubo necesidad De hacerle una cortada Pero miren Que tan sólido queda Que miren la capa Ahora Hay que quitarle todo el perejil Queda tan suavecito Que miren Hasta los huesos Se zafan muy fácilmente Y aquí presentamos Nuestro prato ya terminado Espero que lo disfruten Música 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 Música